Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video más donde enseño imágenes de los nuevos monoplaza para esta temporada 1019 de la Fórmula 1 y bueno, se han revelado esta vez más imágenes del equipo Haas y bueno, ahora a continuación vamos a verlas, esta vez son imágenes de forma presencial donde decidió Haas mostrar su auto antes del comienzo de los primeros test de la pretemporada 1019 de la Fórmula 1 y bueno, ahora vamos a verlas bueno, aquí podemos ver el monoplaza antes de ser destapado por los pilotos aquí podemos ver a los pilotos destapando el auto aquí podemos ver la nariz del auto aquí podemos ver a los dos pilotos junto con sus cascos y posando junto al auto bueno, ahí podemos verlo desde la parte lateral derecha como podrán ver están mostrando los alerones laterales bueno, aquí podemos ver el auto visto desde la parte de atrás como podrán ver está mostrando la tapa del motor, el alerón o spoiler como quieran decirle el neumático también aquí se está viendo desde la parte de atrás aquí podemos ver a los pilotos sentados en los neumáticos del auto posando con sus cascos y junto al auto bueno, aquí podemos ver a los pilotos posando con su traje antiflamas y sus cascos y bueno, aquí nuevamente a los pilotos junto con sus cascos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau aquí vamos LN Marles y ahora la fools y bueno, en la parte de c